Buenas tardes, ¿qué impresión sacas de esta victoria? Son tres puntos importantes, fuera de casa no habíamos ganado todo ahí, sí habíamos puntuado, pero no habíamos ganado. En casa estamos regulares, estamos ganando todo, pero estos tres puntos te dan esa sensación de que el equipo vaya remontando un poco, con las bajas que teníamos hoy, creo que hemos hecho un buen partido, un partido serio, y luego después de la evolución de Aleón no hemos sabido jugar, hemos jugado peor, muchísimo peor, estoy muy disgustado por eso, porque esos partidos hay que acabar de mejor forma, no sufrir tanto, la verdad es que lo pasamos mucho. ¿Cómo valoras el trabajo de los chicos? Bien, es bueno, es bueno, yo te digo, es bueno, hasta que tuvimos esa pelota, tuvimos el balón nosotros, la presión la hicimos un poquito alta, y el tema de finalizar es donde estamos un poquito de romo, lo llevamos así toda la temporada, cuatro partidos más en la puerta a cero, lo llevamos a cuatro seguidos, y es lo que ahora mismo importa, y construir el equipo de atrapa de A, es lo que estamos intentando hacer. Toño, por lo que se dice, ¿se juega mejor con 10 que con 11, por lo de la construcción de regalo que estuvieron a partir de ahí muy mal en el campo? No, también te relajas, el tiempo hace mucho, oí un calor para jugar, es jodido, que estamos por fuera, estamos de miedo, pero para el que está jugando es fastidiado, porque llevas el acumulo de todo el partido, a medida que pasa el tiempo, ya ves, nosotros en este caso, el resultado entre dos millas seguro de un 0-1, ya te relajas un poco también, y el otro equipo quiere puntuar, quiere estar para arriba, quiere estar arriba, y eso la verdad es que nosotros pues no lo supimos leer, yo creo que teníamos que haber acabado en par de dos jugadas que tuvimos ahí claras, para matar el partido ya y estar tranquilos, pero bueno, yo creo que la gente va poniendo confianza, son chicos también jóvenes los que estaban en el final, y un poco pues jugando con todo eso, vamos saliendo para adelante. ¿Te ha gustado Ríbal hoy? Sí, mucho, el equipo de Braulio son un equipo muy trabajado, muy bien, la presión, tal vez por eso, un poco de que nosotros hemos sido superiores en las disputas de pelotas, las hemos ganado en la primera parte, fuimos muy superiores, y ellos pues adolecieron un poco de ese agarro, pero de más, creo que estuvo bien plantado el equipo, y mientras duró el 0-0, yo más, pues estuvimos a la par. Ya por último, el arbitraje muy protestado por los de casa, ¿cómo lo viste tú? No, yo prácticamente no vi nada, y fue un juego, tampoco hubo juego, ese juego brusco de violencia ni nada, disputado sí, porque al principio las pelotas divididas todavía querían, y bueno, marcó un poco la pauta al principio, y ya después, creo que el árbitro hizo un superiores, tuvo un buen arbitraje, y no tuvo una que ver, pero hombre, el tema de la expulsión también te la gana, y lleva, también te la gana, porque si tú le dices a algún árbitro, es fastidiado, ¿no? Eso no lo puede hacer, pero en decisiones de campo, y en decisiones deportivas, yo creo que estuvo bien, estuvo correcto. No, gracias. Gracias a ti.